¿Existe algo más perfecto que la naturaleza? Pues, no lo creo. Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes. Todos los días somos capaces de presenciar lo hermoso, majestuoso y perfecto que es la naturaleza, tanto es así que entendemos que sin ella no podríamos existir, desde su impresionante imponencia hasta su auténtica maravillosidad en paisajes. Y es que aunque todo lo conozcamos, siempre, pero es que siempre la naturaleza encuentra como sorprendernos. Por esa razón hoy este video va destinado a eso, a mostrarles a ustedes lo increíble y aterradora que puede ser la naturaleza. Bienvenidos a las 6 creaciones más aterradoras de la naturaleza. Pero antes de comenzar te invito a que comentes, envíes un dato curioso y respondas alguna de mis preguntas o que hagas una tú. Al final del video estaré mostrando algunos que seleccioné de un video anterior. Ahora sí, ¿quieres saber de qué se trata este top? Pues ponte cómodo y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 6. El enigmático y aterrador río hirviente. Les presento el río hirviente del Amazonas o también conocido como el río Shanay-Timpishka. Es un río de agua riquiticaliente que se encuentra ubicado en la amazona peruana en la provincia inca de Huánuco. ¿A qué me refiero con riquiticaliente? Bueno, este río es conocido como el más caliente de todos, como también el más enigmático que se encuentra en nuestro planeta. Y es que el río Shanay-Timpishka tiene una increíble temperatura de 97 grados centígrados. Sí, tal y como me oyes, un equivalente a lo caliente que se puede poner una chica cuando me mira. ¿Qué? Ok, vale, no engaño a nadie. Este río es tan caliente que, como ya te imaginarás, ningún animal puede sobrevivir o tomar de él. Solo existen dentro unos microorganismos que se han adaptado al calor extremo, sin embargo, existen puntos donde la energía calórica es menos. Y es posible meter las manos y no hervirlas, aunque mejor no lo intentes. Este río es conocido como sagrado, ya que se dice que los dioses calientan esta agua. Y es que esa explicación dada por nativos de la zona es un tanto creíble, teniendo en cuenta que no existe razón lógica para que esta agua alcance una temperatura tan alta. Pues no existe ningún volcán cerca de la zona como para que esto llegue a suceder. Hoy por hoy, este río es investigado por científicos de todo el mundo, pues no podemos dudar que la peculiaridad de este río es auténtica y maravillosa. Número 5. El increíblemente peligroso Monumento Cráteres de la Luna. Ahora viajemos a los Estados Unidos, lugar donde existen cientos y cientos de creaciones naturales súper peligrosas. Sin embargo, hoy te enseñaré una que en específico es la más aterradora que conocerás del país. Conoce los Cráteres de la Luna, un fantástico parque nacional que queda ubicado en Aydaco, con una superficie de unos 1.600 kilómetros cuadrados. Esta es una de las zonas más peligrosas del mundo, y ahora te contaré por qué. Desde su descubrimiento, numerosos investigadores han estado yendo a este lugar para conocer un poco más acerca de qué se trata y vaya datos que han recolectado, pues el cuerpo científico observó que en la zona hay una actividad volcánica que ha contribuido enormemente a la formación de este paisaje, al igual que los procesos de movimiento de la corteza. Sí, la actividad volcánica en el área ha permanecido activa desde hace casi 30 millones de años. ¡Una barbaridad, en serio! Gracias a la naturaleza y a su constante cambio, el Parque Nacional es uno de los más famosos. Pues, vamos, se entiende. Y es que solo basta mirar unas imágenes como para apreciar una increíble variedad de columnas, cuevas misteriosas y monumentos milagrosos. El lugar parece francamente un escenario de película. Sin duda alguna, una de las creaciones más majestuosas y aterradoras de la naturaleza debido a su paisaje y lo peligroso que es. Número 4. La hermosa y mortal Poison Garden Aunque este puesto fue creado en conjunto de las manos humanas, realmente opino que debe ser presentado en este top debido a su peculiaridad mortal y majestuosa. El Poison Garden es un peligroso lugar que, sin importar que no sepas mucho acerca de él, con carteles y calaveras por doquier sabrás un poco de qué rayos estoy hablando. Recibiéndote con un gran anuncio de peligro, este parque botánico aún así recibe cientos de visitantes al año. El Poison Garden es un complejo de jardines que se encuentra en el castillo de la ciudad de Alnwick, en Northumberland, Inglaterra. Fue creado en el año 2005 gracias a la duquesa Percy y a la naturaleza, específicamente del lado aterrador de ella. Pues se trata de un jardín lleno de plantas tan venenosas que, solo por estar en la zona ya pones en peligro tu vida. Desde cicuta o velladona hasta la mismísima mandrágora, ya que a lo largo de las 14 hectáreas de esta zona verde se encuentran miles y miles de especies de este tipo de plantas. Ah, y por si no conoces ninguna planta que sea venenosa, bueno, yo te soluciono ese problemilla. Visita el video de las plantas que no deberías tocar y ¡voilá! Te lo dejo por aquí. Bueno, ¿por dónde iba? Ah sí, este intenso lugar es una fiel prueba de las aterradoras creaciones de la naturaleza y también demuestra que, aunque pueda ser hermosa, detrás de esa fachada puede ser terriblemente peligrosa. Número 3. Los aterradores y peligrosos remolinos de fuego Conozcamos ahora otra de las más aterradoras creaciones de la naturaleza. Sin duda alguna, una de las más devastadoras que existen, por cierto. Conocido como remolinos de fuego o también llamados tornados de fuego, es un raro fenómeno natural en el cual el fuego, estando bajo ciertas condiciones, dependientes de la temperatura del aire y de las corrientes, adquiere una vorticidad vertical, así como si fuera un tornado pero compuesto de fuego. Estos increíbles vórtices usualmente presentan una asombrosa altura de 10 a 50 metros y unos pocos metros de ancho. Posiblemente se vea como un lado positivo que estas cosas duren tan solo 5 minutos. Sin embargo, el lado negativo es que algunos pueden tener más de 1 kilómetro de alto y contener vientos superiores a los 160 kilómetros por hora. Y pues, esos persisten por más de 20 minutos. Así que solo imagínense toda la destrucción que puede ocasionar. ¿A que no lo haces? Bueno, te ayudo con eso también. Para que te des una idea, los remolinos de fuego pueden destruir árboles de hasta 15 metros de alto. Así que, si un remolino ya es lo suficientemente peligroso, solo añádele fuego y vas a ver que se vuelve el doble de peligroso. Y solo hay que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial como para confirmar lo que estoy diciendo, pues durante la sanguinaria época, el famoso bombardero Dresde provocó una tormenta de fuego del tamaño de una ciudad pequeña y produjo un remolino de fuego que mató entre 25.000 a 40.000 personas, además de destruir la mitad de la ciudad. No cabe duda de que es una creación de la naturaleza bastante terrible. Conocido como el volcán más peligroso del mundo, el Campi Flegrei o Campos Flegreos es una aterradora creación de la naturaleza ubicada en Nápoles, Italia, conocido como el más peligroso. Esto no se acredita a su tamaño, pues su diámetro es de 13 kilómetros, ni siquiera lo hace uno de los más grandes, tampoco lo es por su edad, apenas tiene 40.000 años, convirtiéndolo todavía en un volcán, baby. La verdadera razón por la que es tan aterrador es debido a sus erupciones intensamente explosivas. Sí, tal y como lo oyen. Este es un volcán que posee una caldera masiva y una fuente muy vasta de magma que produce erupciones altamente infrecuentes. Sumado a eso, también hay que tener en cuenta ciertos factores externos, como el millón de personas que viven alrededor de su caldera. La zona aledaña está densamente poblada, por lo que una buena parte de la población de Italia también perecería. Además, sus nubes volcánicas fácilmente asfixiarían a las regiones importantes de Europa. Esta cosa se ha ganado el respeto del mundo y es debido a su increíble destrucción que puede ocasionar si llega a erupcionar. Mientras que hace unos años Europa entró en terror debido a que, según investigaciones, se comprobó que el sistema del volcán volvió a encenderse y se dice que su erupción no será menos que aterradora y destructiva, añadiéndole que es imposible saber cuándo esta cosa pueda explotar. Durante la investigación de este top me topé con cosas completamente asombrosas y, aunque no podía hacer mucho si hacía un top solo de eso, me decidí agregarlo en algún puesto. Y es que este primer puesto está para mencionar todas aquellas formas aterradoras y espeluznantes creadas por la naturaleza, que, aunque parezca como si fueran creadas por manos humanas, no fue el caso y nos hace pensar que en realidad existe un lado oscuro y perverso en el ambiente. Solo basta con ver esta imagen. O esta. Como para creer que hay algo más que solo una curiosa formación. Y es que también encontramos pantanos, ríos, túneles y hasta montañas con formas que nos hacen imaginarnos que hay algo mucho más grande que no entendemos. Y sin duda alguna, eso es bastante aterrador. Sin embargo, las formaciones extrañas no son lo único que podemos mencionar. Los espeluznantes animales o plantas como este son creaciones de la naturaleza que nos demuestran que sí tiene un sentido del humor bastante retorcido, la verdad. ¡Rayos! Vaya lista, ¿no creen? Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más los sorprendió. A mí sin lugar a duda, todos. Aunque si tendría que apuro elegir uno, me inclinaría por el volcán de Nápoles. Vamos, yo ya me abría cago. Esto en los pantalones son más de un millón de habitantes, más regiones enteras de Europa que estarían atrapadas dentro del devastador humo de ese volcán. Aunque muchos crean que no es algo serio y puede tomar mucho tiempo en hacer erupción ese volcán, creo que ya deberíamos ir tomando las debidas precauciones como para que no pase algo realmente digno de una película. Pero en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Vamos, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues es así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que vayas conociéndome un poquito más. Te invito a que mires otro de mis geniales tops, ya que subo videos todas las semanas. Y ya va, ya va, ya va, ya va. Aún no te vayas, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! ¡Gracias!